En este vídeo os voy a explicar cómo darle un plus a vuestras fotografías macro Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo Como veis, día soleado, me está pegando ahora mismo el sol ahí, 12 y cuarto de la mañana Hacer fotografías a estas florecillas podría ser muy poco llamativo Con este sol de justicia que me está pegando aquí en la espalda Y las fotografías pues no quedarían muy llamativas Pero podemos llevar un accesorio que además nos va a salir totalmente gratis Para darle ese plus a nuestras fotografías macro Y ese accesorio simplemente es una botella de agua con el típico chorro de flis flis Con esto que vamos a conseguir simplemente nosotros echamos unos chorritos, unas gotitas A nuestra zona que queremos fotografiar en la fotografía macro Y le vamos a dar ese plus, le vamos a dar ese plus que si echamos mucha agua, mucho chorrito de agua Lo que vamos a hacer es que parezca simplemente que ha llovido Y además como luego vamos a añadir flash, pues lo vamos a tener mucho más oscuro la fotografía No va a ser este sol que está dándonos ahora mismo Y la fotografía va a adquirir un mayor protagonismo Simplemente con esto lo que podemos hacer es muchas creatividades Si echamos un poquito solo pues simplemente quedarán esas gotitas estilo rocío Estilo como si hubiéramos venido aquí a las 7 de la mañana Hubiéramos madrugado y hubiéramos podido sacar esas fotografías con ese rocío mañana Pero en este caso lo que vamos a hacer es una solución extra y además gratis Os voy a poner la primera fotografía sin ningún tipo de gotitas de agua Sin nada, para que veáis una y otra Luego vamos a juntar las dos fotografías y veáis la diferencia Como queda una más llamativa que la otra Vamos a hacer la primera fotografía Ahí tenéis en pantalla la primera fotografía Ahora voy a echar a la misma hoja, a los mismos pétalos Lo que voy a hacer es echarle unas gotitas Eso lo vais viendo vosotros como la vais dejando A mí me gusta echarle a una distancia Ahí queda perfecto que tenemos esas gotitas Y no tienen nada que ver Simplemente ya viéndolo ya te está diciendo que esta fotografía va a quedar mucho mejor Esos reflejos que va a haber en las gotitas que están cayendo Esto ya es también un poco jugar con cuánta cantidad necesitéis En este caso los pétalos son muy grandes Con lo cual me voy a centrar más en el detalle central Pero como vais a ver aquí la tenéis en pantalla La fotografía no tiene nada que ver La creatividad que estáis viendo Por ejemplo las gotitas de fondo pues no la tendríamos en la anterior fotografía Como veis es algo muy muy sencillo Ya sabéis que podéis suscribiros en este círculo de aquí Y si queréis ver más vídeos tutoriales de fotografía Podéis verlos en este cuadrado de aquí Nos vemos en un próximo vídeo